Buenas noches, espero que hayan tenido una grata semana, los platos están servidos y se dan bienvenidos a un episodio más de ramen de medianoche. Welcome to the rice field, motherfucker. Empecemos, estamos listos. Empecemos. Presentando a Ignacio y a Diego, mis compañeros en este podcast. Un saludo, ¿cómo se ha ido? Qué mala presentación y el primer capítulo, ¿no? Sí. Bueno. Sí, pero los pibes del ramen acaban de empezar. ¿Y qué tal su semana? Deben ver si es interesante, ¿no? Mi mes. Sí. El mes, cierto. Las semanas. Las semanas. Bueno, ¿quién toma la palabra primero? Dale tú primero. Bueno. Tranquila, digamos. He seguido la temporada como se ha podido. Algunos, algunos no. Qué sé yo. Empecé a mirar Shinkeki no Kyojin la segunda temporada y como que en un momento dejé. Y me dejé de verla de un momento a otro. Por alguna razón que desconozco. Y tú, Diego, ¿qué tal? Yo bien. He seguido con la temporada también. He visto muy pocas cosas. Me compré unos mangas. Y hace poco también fui a la Comicon. Que se saquen Santiago. Ah, qué buena. Yo no tuve la oportunidad de ir. Así que ahí estuve. Muy bonito. Que quede claro. Yo tampoco fui a la Comicon de Santiago. Y bueno. Por mi parte, no he tenido nada interesante que contar. Fui a un evento después del último podcast. Fui a un evento. Y me dio. Fue como un intento no sentir cringe en el evento. Pero por cosas mías. Había mucha gente con letreros de regalo abrazos. No. Muchos burris, tal vez. Spinners. Todo bien edge. Y todo eso. Edge. Y todas las fugochis así. Hubo un momento que se hizo una ronda de chicas y chicos. Parcialmente niños pubertos. Que se empezaron a hacer eso de abrazos. Juegos de poquis. Y esas cosas. Fue raro. Me sentí viejo. Para la edad. Soy viejo para lo viejo. Pero joven para lo viejo. Como dicen. ¿En dónde nos metemos nosotros? Somos entre el viejo. Que por fuera es joven. Pero es un viejo joven. Por ahí decirlo. Somos jóvenes. Somos jóvenes. Somos Kevin Patton. Somos prósperos. Kevin Patton. Bueno. Justamente. Yo pensaba ir a la Comic Con. En Buenos Aires. Que iba a ir el actor que hace de Jamie Lannister. Pero después no pude ir. Qué mal. Qué mal. No pude ir. Yo quería ver a Jamie. A Jamie Lannister. Ahí no pude. Ese hombre tan. Hermoso. Y. Insistuoso. Bueno. Ya. Contando todo lo que fue. Me agradó. Los comentarios que llegaron. Del podcast. Sí. Agradecer todo el apoyo. Todo el apoyo. Y no solamente eso. Sino las recomendaciones. Te dan ganas de seguir haciéndolo. Sí. Y no. Interesante. Igual. Decimos una vez al mes. Porque es más fácil de controlar. Y no creemos que si. Muchos capítulos puedan llenarse. O se nos va a ir la idea. Hacen tantos capítulos. Así que. Es un buen comienzo. Me gusta. Coste que yo tenía la idea de hacer un especial de Dragon Ball. Pero después me di cuenta que ninguno de ustedes es fanático. Así que no tenía ningún sentido. Es una vergüenza para mí decir. Pero no. No me gusta Dragon Ball. Que de hecho eso. Si quieren llamarlo embona. Con el tema de hoy. Bueno. Sí. Eso puede mencionarse. Tal vez para algún aniversario de Dragon Ball. Si es que sí. Se puede mencionar. No sé. Si cae justo en la fecha. ¿Por qué no? Sí. Yo me pongo el. No me acuerdo cómo se llama. La bata de científico. Y empiezo a explicar. Sí. Claro. Las cuestiones geopolíticas y socioeconómicas. Que Dragon Ball fue tan impactante para la historia de Japón. Oh. Eso es interesante. Vamos a tomar nota para después. Bueno. ¿Tienen algunas noticias que mencionar? Porque. Vamos a pasar a la sección de contar una que otra noticia. Darle unos minutos. Yo tengo tres noticias compiladas acá. Sí. Lo que pasa es que no sé si ya las tenía en la noticia. Tengo una sola que más o menos me puedo recordar ahora. Coméntalo. Que es lo de que suele ser un anime de Castlevania. Que no es anime. Ah. Sí. Una serie. Es noticia buena. Yo la verdad. De Castlevania. Yo no tengo mucha experiencia. Yo no soy muy gamer. En el sentido de viejas consolas. Y de nuevo tampoco porque soy pobre y no tengo la Play 4. Triste. Pero cierto. Y. No sé. A mí no me toca mucho la infancia o la nostalgia de Castlevania como tal. Si veo que va a ser buena la animación y buena la historia. Me va a gustar. No me importa. No me importa si cambian mucho las cosas. Porque como yo no tengo nada. Ninguna cosa. Ningún apego sentimental con eso. No encuentro ningún problema en ese sentido. Bueno. La verdad. Yo jugué a los de Nintendo DS. Es interesante escuchar algo más de Castlevania. Me gusta mucho la banda sonora. Sobre todo la más conocida. Pero. Bueno. ¿Qué hará ver? Soy. Cuando se trata de Netflix. Soy como. Ah. Me gusta. Lo disfruto. Pero me cuesta ser crítico. Porque me influencio mucho por la idea. Y lo comentaba en uno de los podcasts en vivo. Que. En un momento Netflix se volvió el. Es de Netflix. Debe ser bueno. Y por eso la veré. Todo lo que es de Netflix es bueno. Y. Bueno. Me veo influenciado por ello. Pero. Aparte de su opinión. Me agrada de idea. Sí. Se ve interesante. Queda ver qué va a ser. Y. ¿Qué otra noticia más? Y. Yo la verdad no tengo ninguna más. Resaltable. Yo tengo una noticia destacable. O al menos para mí. Que. Van a. Está en producción. Para 2018. Eh. Un. Kanketsuhen de. Relife. Ah. Eso escuché. Es un. Eh. Un final. Kanketsuhen. Sí. De una saga final. Como en Uyacha. Sí. Como en Uyacha. Que fue genial por cierto. Pero bueno. Habrá que verlo. Dicen que son cuatro capítulos. Y el manga todavía no termina. Así que. No sé si era original. O. Sí. Este ya va a estar terminado. Tiene pinta de final original. En realidad. Para mí. Sí. Así que ver qué hacen. Qué interesante. Me gusta leer la noticia. Eh. Bastante buena. Bueno. Yo traje tres noticias. Una que me. Me atrae. Otra que ni tanto. Y otra. Que se ve interesante. Bueno. Empiezo. Son tres noticias muy. Se va a sentir algo largo. Eh. Una. Es que. Marvel anunció. Un nuevo anime. De su franquicia más conocida. Que son los Vengadores. Llamada. Marvel Future Avenger. Que va a salir por el próximo 22 de julio. Y por lo que vi en un póster oficial. Tiene una similitud totalmente con Marvel Days Wars. No sé si la vieron alguna vez. O echaron un ojo. El primer capítulo. Pero vi. No entendí. No me interesó. No quise entender realmente. Y dije. Esto no es para mí. La película de Avengers. Y lo mismo dije. La película de Avengers es buena. Pero tampoco tanto. Y eso. Es. Se viene una. Lo anunciaron. No sé. Qué espero yo. No. No. Es una serie de esas que sacan. Como Yo Caigua. Juegos que sacan. Como para vender también el juguete de helado. Mira. Parafraseando. Parafraseando la cultura mexicana. A otro perro con ese hueso. Exacto. Es para mí. Otra noticia más que me encontré. Fue. Ya se está promocionando. Ya salió la web para promocionar el proyecto. Que se viene de animación original. O sea. Sin adaptación. Fede Ratas para mí. Si es que. Sí tiene una adaptación. O sea. Viene de un manga o una novela ligera. Pero. Dudo. Es un proyecto que trata de contar la historia. Es un Spokong. Similar a Free. Pero hay mujeres. Espero. Llamado Youth Be Chaos. Es un anime que. Hablará sobre. Tango. Las competencias de tango. El baile del tango. Y todas esas cosas. Matías. Tú eres argentino. Es como el baile nacional de ellos. A ver. Es un estereotipo. Como decir que todos los japoneses saben cabrate. Yo en mi vida vivo en un baile de tango. Oh. Qué triste. O sea. A ver. A ver. Sí. No. No lo enseñan en el colegio. No enseñan el baile en el colegio. O sea. Sí. Es representativo. Y. En los lugares turísticos. Está lleno de gente bailando tango. Que te cobra. A ver. ¿Cómo explicarte? Y es muy caro. Por cierto. Te van a terminar. Timando. Si querés. Te lo digo. A ver. ¿Cómo sentir? No sé cómo es el cambio de moneda entre Chile y Argentina. Pero te pueden cobrar. Varios miles de pesos por una clase de tango. A una turista yanqui estadounidense que le encanta gastar. Y no sé cuándo son miles de pesos en Chile. Creo que son casi millones te diría. Creo que son algo de cientos de miles. No sé. Exagerado. No sé. Y a uno que lo hacían bailar en educación física cueca para sacarse el 7. Sí. Siempre hueca. ¿En serio hacían eso? Sí. Es loco. Pero. Igual. Igual. Es de generaciones. ¿Cómo sería esto? Dato curioso. El tango no es el baile nacional argentino. Oh. Qué buen dato curioso. Es otro baile cuyo nombre desconozco todavía. Pero el más representativo es el tango. Por razones. Que también desconozco por ahora. Bueno. Se ve un anime de tango. Tango. Mira. Yo otro que pido es que se van a nombrar a Argentina en ese anime. Que no la nombran al pedo. Es como. Che. Como al pedo. Sí. Me acuerdo que el momento más raro que vi cuando nombraron a Argentina en el anime. Me fue. Ustedes vieron Nichijou. Sí. Había un peso. Ya sabes lo que ibas. Un peso argentino. Peso. Fue tan. Fue tan gracioso. Fue épico. Ve a Nichijou. Y bueno. Eso no. Han dado maratones de ver escenas solamente de Nichijou. Veanla. Y al final. Y al final cuando ponen la moneda de yen. La moneda del peso. La moneda de otra moneda japonesa vieja. Hablan entre sí. Nichijou. Se refiere a Nichijou de las niñas. ¿Cierto? De las niñas. Está el otro Nichijou. El Dan Shikokusei. No Nichijou. También es buena. Es muy buena Dan Shikokusei no Nichijou. Pero en comparación con Nichijou. Nichijou toma el punto de. Esto se está volviendo demasiado raro. Hagámoslo más raro. Y Dan Shikokusei es. ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Por qué eres tan raro? Pero ambas son buenas. Recomendación de anime. De humor exageradamente estúpido. Ejemplo. Ejemplo. Una tsundere. Que no solamente trata mal al que le gusta. Sino que le dispara con armas. Bastante bueno. Es muy. Llega a ser muy exagerado. O sea. Se agarran unas a misiles. Lo dispara. Una bazooka. Pero bueno. Y bueno. ¿La otra noticia? La otra noticia. Y esta es la que me alegró Caleta. Bueno. Bastante. Es el hecho de que. Keto Animation. Tuvo una premiación. La octava premiación que han hecho. Y cierran con la mención del proyecto. De animación. Para una novela. Que fue ganadora de un premio. Este premio. Fue hecho también por Keto Animation. El cual se llama. La novela se llama. Violet Evergarden. La premisa. Es. La busqué. La busqué. No la entendí. Y trata sobre muñecas que almacenan recuerdos. Y ayudan a la gente. Y su creador. Que hizo famosa estas muñecas. Y bueno. Vean los trailers. Tampoco van a entender mucho. Es sobre. Sale una chica rubia. Con brazos robóticos. Que asumo que es una muñeca. Se ve muy interesante. La animación es bastante bella. Muy bien de Keto Animation. Está bien logrado. Espero mucho de esto. Tal vez llorar bastante. Porque es una historia. Se ve como esos animes que son de feeling. Pero feeling fuerte. Te iba a decir. Vos lo sabes. Yo lo sé. Diego lo sabe. Vamos a llorar si lo vemos. Vamos a llorar. Bueno. Espero llorar como fue con Kimi no Nawa. Ah. Yo no lloré. Soy hombre. No es mentira. Soy. Todavía no estoy llorando. Estoy esperando. Juntarme con unos amigos para ver la Kouinokatashi. Así que. Yo leí. Yo no vi la película de Kouinokatashi. Yo leí el manga. Antes. Yo también leí el manga. Ay. Yo no lo he leído por puro miedo. Y es genial el manga. Yo tengo la tradición de con amigos ver eso. Mira. Para vos leo seguramente que no leíste el manga. Va a ser una buena película. Para nosotros. No sé si es tan buena. Vale. Eso. Eso. Me agrada no haber visto el manga por primera vez. No. Es que. Generalmente las veo con amigos. Porque tenemos una tradición de que. Vimos un anime de. El himno del corazón. Que es de una chica muda. Digo de sorda. No muda. Corrección. Muda. Luego vimos. Kimi Nanawa. Que también fue buena. Que las. Ya dos anteriores lloramos. Fue como la trilogía de las series lloronas. Y ahora nos queda ver Kouinokatashi. La cual ya está en HD. Pero. No hemos tenido el tiempo para verla en grupo. Pero nada más. Esa fue la mención de Kato Animation. Lo espero totalmente. Violet Evergarden. Espera. Totalmente. Diciéndolo así. Vos si lloraste con Kimi Nanawa. Vos viste 5 centímetros por segundo. Sí. Y no lloraste. Que es una película que tiene un final de mierda. No lo lloré. Porque. 5 centímetros por segundo. No le debí. Creo no haber tomado la atención como debía. No sé. No. No la vi. O la vi muy mal. Y. Se me hizo complicado entenderla. No soy la primera persona que dice que. De todas las películas de Makoto Shinkai. Esa se me hizo más complicada de ver. Me falta ver Jardín de las Palabras. Que ese es el otro. Lo otro. Tal vez que veré. Pero. Kimi Nanawa es. Preciosa. Se me hizo preciosa. El Jardín de las Palabras. Es la única película. Anime que yo vi. En televisión abierta. Argentina. Con su título en japonés. Es raro. En Discovery Kid. Están dando varias películas de Ghibli. Sí. Ahora están dando. Sí. Pasaban las de la bruja. La de Ghibli. En español de España. ¿Cuál la? Ah. ¿Qué? Buen doblaje. Kiki. Incluso hasta en varios idiomas europeos. Tiene buen doblaje. De hecho. Ghibli. Siempre que las veo. En televisión abierta. Me hace parecer. Como que estuvieran. En doblaje español. En doblaje español. De hecho. No he visto muchas de Ghibli. La verdad. Vi. Sobre todo. La tumba de los ciérnagas. Pero no es. Directamente. Ella por. Hayao Miyazaki. Es ella por uno de sus. Primeros colaboradores. Es por su. Es por su. Por su. Digamos por su socio. Isao Takahata. Muy bien. Me gusta cuando tiene. Sabe más que yo. De tener referencias. Y de hecho. Esa película. Es una que me juré nunca ver. Porque no sé. No me gusta la trama ya entrada. A mí me fascinó. No me gusta. La vi cuando muy niño. Y la vi de nuevo. Y la sigo amando. Las únicas de Ghibli que vi yo. Fueron Totoro. Chihiro. Y. La prensa de Mononoke. La prensa de Mononoke. Y la mejor de las tres para mí. Lejos. Lejos. Mejor que Chihiro. Inclusive. Con todo y Oscar. Qué sé yo. Como la. Junto con. Cómo se llama. Mi signo Totoro. Como la cúspide de. Hayo Miyazaki. Sí. La cúspide que no quiere. De hecho Totoro. Es el emblema del estudio. Por alguna razón. Bastante. Conocido. Y es raro. Tengo que ver ese documental. Que habían recomendado. Hace mucho tiempo. Creo que el Rob. Lo recomendó bastante. Cuando habló de él. Yo lo vi. Yo lo vi también. En Televisión Argentina. Imagínate. Lo que. Le cayó Miyazaki. Sí. Él explicando. Cómo hacía sus. Sus obras. Y lo del gato. Lo vi lo del gato. Tengo que ver ese documental. Quiero ver a ese. Hombre depresivo. Similar a Hideki-Anno. Bueno. Pero Hideki-Anno. Se muestra depresivo. En sus obras también. Miyazaki no. Sí. Es raro. Hideki-Anno. La representación de. Representa mucho. Sus emociones. A través de las series. Mientras que. ¿Cómo se dice? Hayo Miyazaki. Representa mucho. De sus ideas. Tal vez. A través de las series. O películas que hace. Por eso. Shinji no se subió. El puto meca. Pero bueno. Pero bueno. Las cosas pasan. Gainax. Hace. La parte 4. De. De. Rebuy. Los Evangelion. O Estudio Odin. Tendrá que hacerla. Y sí. Este paso. Igual. Gainax me gusta. Es. Es la frase de los Simpsons. Gainax antes era chévere. Eso era verdad. Era chévere. Eso es verdad pura. Hasta. O sea. Salvo por. Tengen Topogurre Lagan. Y creo que. Pantian Stocking. Después. Todo lo que hizo. Para mí no fue tan bueno. A partir de determinada fecha. Sí. Al final. Trigger. Tuvo que tomar. Pequeños pedazos de Gainax. Y hacer algo. Casi. Similar pero no igual. Similar pero no igual. Fíjate. Para el que le gusta el meca. De la audiencia. Hay dos. Como. Especies de ovas. Que hizo Gainax. Que son como. El abuelo y el padre. De Burrell Lagan. Que se llaman. Gunbuster. Y Dive Buster. Para que le interese. Que sea. Tengo que terminar de ver. Gurrell Lagan. Si sienta las bases. Para lo que son. Las poses épicas. Los robots raros. Todo eso. Y. Sirve para entrar en el tema. Gurrell Lagan. También es un. Tiene un buen aire. Aparte de meca. Tiene un buen aire. Shonen. Shonen. Porque el tema de hoy. Es. Shonen. Los pibes. Los pibes. Los pibes. De la revista. Pibes Jump. Creo que. Shonen. Hoy en día. Salto del pibes. El Shonen. No es nada. Si tampoco. Mencionamos. La Shonen Jump. Revista japonesa. Exacto. Si. El padre de Shonen. Muchas series. De anime. Shonen. Es fácil. ¿Cuáles son los tres Shonen más. Como. Como. Que palabra buscamos. Más representativos del género. En los últimos. Diez años. Dragon Ball. One Piece. Naruto. Naruto. One Piece. Y Bleach. Porque Dragon Ball. Les hace como treinta. Si. Pero es que. Entre varias generaciones. Al menos en tres generaciones. Si. Pero yo te digo. De base ya. Los tres más importantes. De los últimos. Diez años. Sin contar Dragon Ball. Que no salió. En los últimos. Diez años. Que son. Bleach. Naruto. Y One Piece. Los tres. De la Shonen Jump. Y One Piece. Siendo el anime más vendido. De la historia. También de la Shonen Jump. Si. Bueno. También. Hablando de esto. Yo creo que. Podríamos hacer un pequeño repaso. De lo que es. La historia del Shonen. Ya que. Según datos. Históricos. Los primeros mangas. Que se empezaron. A trabajar. Con un enfoque. Para adolescentes. Y niños. Data del año. Según. Mi información. Que ni siquiera. En Wikipedia. Lamentablemente. Por medio de grabados. Impresos en madera. Según esto. Tomando notas. La clase. Que eran. Producidos para la clase baja. Generalmente niños. Y esto eran historias épicas. De peleas. De batallas. Entre samuráis. Sí. Como Miyamoto Musashi. Hay mucha más información histórica. Que se puede relacionar a medias. Con el manga Shonen. Pero. El manga Shonen. Como conocemos. Todo. Empieza a través de la. Post segunda guerra mundial. Sí. Osamu Tezuka. Debe ser. ¿No? Ese es el principio de. De como el anime Shonen. Que conocemos. Es por Osamu Tezuka. En. Tezuan. Atomo. O sea. Astro Boy para. Astro Boy para el no bilingüe. Sí. Convirtiéndose. Se convirtió. En el fenómeno de animación. Como animación. Fuera del tema de manga. Como. El punto. Clave para todo. Fue. Astro Boy. Sí. Yo tengo una duda. ¿A usted no les parece. Que los animes de general. Previo a los ochentas. El personaje siempre. Tiene que sufrir mucho. Cierto. Bastante. A ver. En Astro Boy. En Marco. En lo de. Remy creo que llamaba otro. En. Ayita no Joe. Siempre. ¿No es tan como Shonen? No. Pero yo te digo. El anime en general. En ese. En esa época. Siempre era así. En la Jita no Joe. El de boxeo. El tipo. Spoiler. Al final. Se muere. En medio de la pelea. Pero bueno. Siempre. Siempre tienen que sufrir. Sufrir un montón. Por alguna razón. Que desconozco. Porque los japoneses. Se les gusta ver sufrir. A los monitos chinos. En ese momento. Por supuesto. Eso es un buen punto. Voy a mencionar eso. Sobre todo. Leyendo acá de nuevo mis notas. En el año. En los años 70. Fue. Según historiadores. Donde empieza el primer puma. Así. A nivel comercial. De animación. Como. Massinger Z. De Nagai Go. O Heidi incluso. Doraemon. Capitán Harlow. Gundam. De ahí para adelante. Pero. ¿Todos esos son considerados chonen? En parte. En día considerado en gran parte es chonen. ¿Por qué? Cuando hablamos de chonen. Es la demografía de adolescentes. No. Más jóvenes. Niños. O sea. Chicos entre 12. Y 15 años. Es. Es para. Como. Para Codomo. Sí. Como Hamtaro. Vieron Hamtaro. Hamtaro. Sí. También era un género Codomo. Bastante Codomo. Sí. Por eso. Para chicos de 6 años. Más o menos. Es. Pero yo te digo. El chonen. Yo creo que si se puede considerar como. El chonen tiene como. Rango. Entre los 12. Y los 15 años. Supuestamente. Pero siempre. Va para arriba. Y para abajo también. Hay una demografía. Se puede. Incluso tratar. A los 18 años. Como shonen. Pero. Ahí puede incluso. Tirar para seinen. O shonen. Un shonen más. Profundizado. Al público más adolescente. A ver. Por ejemplo. No es lo mismo un shonen. Como. Naruto. Que uno como Hunter x Hunter. Cierto. De hecho. Es. Viendo. De lejos. Hunter x Hunter. Se ve bastante simple. Pero. Incluso llega a ser más violento. Cuando lo ves más. Más. En profundidad. O sea. Más avanzada la serie. O sea. Esa fue mi experiencia. Viendo Hunter x Hunter. Los primeros capítulos. Fue muy. Tranquilo. Y. Incluso inocente. El comienzo. Pero. Todo. Y. Todo lo que sigue en Hunter x Hunter. Es. Más brutal. Y de hecho. La reedición. Se ve. Se nota más. Se nota más. El hecho de que es más brutal. Más adulto. Más oscuro incluso. De hecho. Y bueno. ¿Con qué podemos seguir? Bueno. Hablando de Shonen. Obviamente. Bueno. Tropos. Podríamos mencionar. Tropos típicos de los Shonen. Traducción. Las típicas que llegamos a ver. Personajes. Superpoderosos. El overpower. Overpower. El protagonista. Overpower. Powerups. Innecesariamente. Powerups. Fácil de conseguir. A veces me irritan. Cuando el powerup es bueno. Y. Tiene un trabajo previo. Es. Genial. Como el Super Saiyajin. El primero. Si. Fue un trabajo. ¿Cómo es? Hay mucha gente criticando el Super Saiyajin. Porque se fue armando. Porque se armó. De contaron la leyenda primero. Después se vio que Goku era el más. Como poderoso de todos. Pero todavía no había llegado a ese momento. Entonces. El momento de más crisis. Cuando. Spoiler. Por si nadie sabe que muere Krilin. Ahí suelta todo lo que tenía acumulado. Y puede transformarse al fin. Eso no es un powerup. Sacado de la nada. Pero. Para mí un powerup. Sacado de la nada. Fue. A uno exorci. Ver la. Fuenchone. Fuenchone también. Muy contemporáneo. Pero. El powerup del final. Se sintió forzado. El manga. Bueno. El anime finaliza en algo que tal vez no es así. Por eso hay una segunda temporada que es raro. Porque retoma a partir de un punto más anterior a la serie. Si. Si. Lo vio. Ve tranquila. Terminaron. Como ponen en el capítulo 14. Empezaron a inventarse el final. Y entonces la segunda temporada agarra el capítulo 14. Y borra todo lo que pasó después. Es. Estúpido. Eh. Bueno. Creo que en general. La base de todo Shonen es el protagonista. Más que. Todo el resto. El resto es como un acompañamiento bien dado. Pero. La base. Si. Todo. Todo ocurre en base a un protagonista principal. Y. Todo ocurre en base a un protagonista. A sus aficiones. Y a todo lo que hace él. Básicamente. El argumento. Bueno. Hay. Hay. Porque el objetivo. Es el objetivo del protagonista. Hay puntos. Hay siempre más marcados que otros. Porque por ejemplo. A ver. En. En Dragon Ball. Prácticamente. El resto de los personajes de Salud Vegeta. Y un poco. No sé. Los hijos de Goku. Están de fondo. Prácticamente. Pero. Por ejemplo. Yo que miro One Piece. Y lo miro asiduamente. Los nueve. Los nueve. Tripulantes. Son nueve protagonistas. Casi. El hecho. Para que. Ocurra eso. Siempre. Están los arcos. Y. Un buen arco. Que explique. Como acompañamiento. Para los. Coprotagonistas. Es necesario. Yo. Recuerdo mucho. Es que Dance. Que también es un anime. Que salió. De un manga. Que salió de Shonen Jump. Y. Al menos. Esa serie. Es que Dance. De Gintama. En la escuela. Es que es secundario. No toques ahí. No. 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 Hicieron. 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 Hicieron Crossover. Hicieron Crossover. Hicieron Crossover. Así que basta. Crossover es como en el 46. Es que Dance. Se supone que es que Dance. Lo hizo un aprendiz del creador de Gintama. Hidaki Chosorachi. A mi lo que me daba risa. Tiene como relación. A mi lo que me daba risa fue que en algunos personajes comparten la voz. En Sked Dance y en Gintama. Y como se rían de eso en el crossover. Hicieron un juego de voces increíbles. Pero recuerdo bien en Sked Dance que aprovechaba bastante bien el hecho de usar arcos como presentación para o bien en un capítulo presentar a un personaje en característico o para dedicarse varios capítulos en contarte la historia de por qué los personajes por qué los tres protagonistas al menos son así. Y se aprovecha tan bien que el contraste entre la comedia y el drama de los arcos es increíble. Es muy fuerte las historias. Y dices estos chicos han tocado lo más fondo para poder ser lo más alto y no vienen de un punto así. Estaban bien y ahora quieren ser más bien. No, estaban mal y quieren cambiarlo y hacer algo mejor. Y ese es el objetivo de muchos protagonistas de Shonen. Quiero hacer algo, estoy bien o estoy desde este punto pero quiero ser el mejor de todos o el mejor de este punto. Quieren de ir un punto A o un escalón B o Z incluso sobre ellos. Pero me gusta Sked Dance como lo desarrolla. Sí, gracias a su pequeño arco con la backstory de todos los personajes. Está muy bien hecho eso. Pero eso, muchos Shonen es el típico, ah, quiero ser el mejor en mi deporte o arte marcial. Pasa ejemplos, Dragon Ball, Naruto, que son eso. Quiero ser el mejor, el mejor ninja del lugar para ser el mero mero, el Hokage. Quiero ser el Hokage. Sí, es muy típico, pero no sé qué más pueden recordar. Los típicos, ah, soy tu enemigo, pero una vez que me venzas, vamos a ser amigos. Claro, los Vegeta. Los Vegeta. Es un trago muy típico. Mira, eso no me molesta tanto como lo que pasaba en Naruto que los evangelizaban antes de matarlos. Sí, la saga de Tain en Naruto es dolorosa. No, es que me volví bueno, pero tenés que, me voy a morir igual, así que me muero bueno. Para que la gente no lo odie tanto. Al final, en muchas series terminas amando mucho más al villano que al mismo protagonista. Bueno, ejemplo de lo que decís vos. Se entraba un boss super, ahora Freezer va a ser el nuevo, el nuevo miembro del equipo. Porque Majin Buu se durmió. No puedo decir nada más, no he visto Dragon Ball y no puedo opinar mucho de ello. O sea, ¿cuántas salgas? Algún día, gente, algún día. La vi. Algún día. No, vi la saga Majin Buu. Cuando tome control de este podcast, vamos a hablar de Dragon Ball todos los días. Y va a ser nuestro Salmon de cada noche. Es Salmon, salve Goku de cada día. Amarás a Goku por sobre todas las cosas. Pensándolo bien, no sé, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el género del shonen, así, el de los pibes? ¿Su opinión principal o sus experiencias? Yo, es muy raro catalogar el shonen como un género. Porque después de toda una demografía y en el shonen están los shonen de acción, de comedia, de hacer romance incluso, deporte. Y todas esas cosas, entonces es como raro catalogarlo como género y tener una sola visión de todo eso. Bueno, catalogarlo como género, obviamente, bueno, en general, en cada como género principal están los subgéneros que exploran otros, otras cosas. Por ejemplo, los shonen de Spokon, que también son algo típico, o los shonen de peleas. Pero últimamente ha habido ese auge del concepto del isekai, que es el género donde, oh, soy un personaje promedio, un kirito y viajo a otro mundo de fantasía. Y la historia se desarrolla en base a eso y siempre tiende a tomar la misma fórmula en todos los isekais. Sí, y te empiezas a cansar, y te empiezas a cansar, pero después viene Konosuba y te sube el ánimo. Y te cambia todo. Me dedicaría en un podcast a hablar totalmente Konosuba y cómo es tan interesante que subía a la vez. Eso está lo que diré. Eso está lo que diré. La latina. La latina. Vean Konosuba. Listo. La, 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 cuando le dicen, ahí va la chica loca de las explosiones. La chica loca, o sea, bien hecho chica loca de las explosiones. Gracias, gracias, ¿a quién le dice eso? Y después se enoja porque le dice, ¿quién dijo eso? La chica loca de las explosiones. Pero eso, es un género que se ha explotado tanto, que... Que se ha prostituido. Es raro que no, una temporada no tenga el concepto de ICK y... De hecho, es mucho más grande en el término de las, ¿cómo se llama? Novelas ligeras. Sobre todo porque es como el género que, por lo general, tiene al protagonista joven, algo inexperto, y que sirve para hacer más énfasis en el público juvenil, que es la mayor demografía dentro de las novelas ligeras. Aparte de las chicas de grandes pechos y ecchi. Los opais son vida, los opais son amor, acuérdense. Los opais son una de género... De anime, we son mystic. Y los opais son el anime en general. Bueno, ¿ustedes vieron alguna vez The Office? ¿Qué fue eso? Nada. Acá estás haciendo muchas cosas, problemas técnicos. Bueno, ¿ustedes alguna vez vieron The Office? Sí, vi unas cuantas. De hecho, recuerdo una escena. ¿Vieron el capítulo donde el personaje, cuyo nombre no recuerdo, decía, estaba viendo algo y se aleja de la carpeta, y era Gentai? La mano es Gentai, y su corazón. Es una escena muy buena de The Office. Por si no lo han visto, vean The Office. No la disfruten, no es tan buena, o sea, es buena. Hasta que se va a Steve Carell. Steve Carell, es rato verlo hoy en día. Cierto, igual que Jim Carrey. Jim Carrey, ustedes aparecen en The Office. Su tiempo pasó hace mucho. Pero bueno, ¿saben? Hay una serie que hay que recalcar en el concepto de Shonen, pero que también es ligeramente tirado a seinen, y que ha sido muy importante dentro de la industria. Vamos, dilo, dilo. Death Note. Sobre todo, la tengo en mi lista, era la principal... Lo principal que quiero hablar es que Death Note representa algo similar a como fue Dragon Ball. Que es como, atrajo a la gente que no veía anime en su momento, o dejó de ver anime, o veía simplemente las series que veía en la televisión. Y Death Note fue como un punto aparte donde dijeron, oh, es interesante porque es distinto. No es la típica serie para niños, es algo más serio. Y hubo bastante gente que le gustó. Bueno, en mi personal, para mí Death Note no sería un Shonen. Tiene... Es que cualquier cosa en realidad podría ser catalogado de Shonen, pero es como un Shonen de thriller psicológico. Sí, pero por ejemplo Psycho Pass no podría decir que Shonen nunca. Y Death Note me parece que es así, por ejemplo, a mí. Death Note tiene de Shonen lo que Dragon Ball tiene de Magical Girls. Pero por ejemplo, Madoka, hay mucha gente que la considera Shonen y... Ahí está. Sí, pero Madoka es una... ¿Cómo explicarlo? Una cosa que echa propósito, parodiando entre comillas un tipo de anime y haciéndolo completamente distinto. Death Note es un anime psicológico. Punto. Y de crimen, y de crimen, nada más. No es que es un tipo de... No es el tipo de anime de pelea que le ponen un giro distinto. Bueno, para mí. Y su público también era un público bastante joven. También hubo un público adulto que se interesó en la animación japonesa por Death Note. He conocido varios que han empezado a ver series por gracias a Death Note. Aunque es un Shonen, a fin de cuentas. Para algunos que otros detalles. Igual, lo único que le agradezco a Death Note es que conocí al autor... O sea, conocí a los autores en sus obras y me dejó, al fin, poder encontrar un buen anime como Bakuman. Oh, cierto. Otro Shonen más, Bakuman. Que tampoco tiene pinta... Es un Shonen extraño también. Porque es un slice of life, medio... medio no sé qué. Pero también es... Sinceramente, Bakuman es bastante educativo, en cierta forma. Cierto. ¿Cómo se construye las series? ¿Qué toman en cuenta? ¿Qué pasa dentro de la industria? Y eso me gusta bastante. Básicamente, Bakuman me hizo amar más One Piece. Porque me hizo amar más el laburo del autor. Es un trabajo horrible. Y es también un Shonen que... Es raro, pero lo trabaja bien porque no... ¿Cómo explicarlo? Está dirigido a un público infantil, pero también te viene y te dice... Los mangas que tú lees, las series que salen, se hacen así. Y te muestra de una manera muy adulta sobre cómo es trabajar. Trata de estos problemas de hacer un manga. O qué pasa cuando tu manga... Se ven problemas. Como, por ejemplo, casos donde gente toma ideas para cometer cosas malas. En base al... Sí, qué verdad. Que ha pasado en la vida real. Ha pasado que han... Ha habido casos extremos donde niños o adolescentes han imitado a las obras. Cierto. Buena serie. Buena serie. Otra recomendación. Anótenla. Para tomar en notas. Bueno. También, obviamente, hay que aclarar. Shonen Jam no es la única revista que muestra manga. De hecho, no todos los mangas vienen de la Shonen Jam. Hablamos de Fullmetal Alchemist, Fire Detail. No viene directamente de la Shonen Jam. Y... Al igual que otras editoriales de cómic. Como los DC Comics que tiene derivados. También Shonen Jam tiene otros derivados donde hacen otras series. Como una dedicada a series más adultas. Tiene una dedicada a series más para mujeres. Una para... Tienen varios, sí, es verdad. Magnolia es una dedicada más al shoujo. Vos fijate. En la versión para, digamos, jóvenes adultos de la Shonen Jam. Que es la Young Jam. La Young Jam. Sí. Que es la joven Jam en vez de la niño Jam. Hay un manga que a mí me encanta. Que es... Que se llama Kingdom. Kingdom. Kingdoms. Sí. Entonces, a veces trata sobre... Sobre la unificación de China. Interesante. Y te cuentan todo el proceso. Obviamente es el ojo del protagonista. Que no es el rey, digamos. Sino que es un chico que empieza siendo un esclavo. Y empieza a subir escalones en el ejército. Volviéndose de general. Todavía no llegó a ser general. Por lo que estoy viendo. Pero algún día lo va a ser, espero. Y obviamente tiene su beta histórica. Se basa en cosas que ya pasaron. Y lo bueno que tiene... De estar en una revista un poco más para adultos. Es que puedo ver desmembramientos tranquilos. Tengo una duda en qué editorial se empezó a mostrar Berserk. Berserk también es un principal influenciador de muchas cosas. Videojuegos. Mangas incluso. Y que también... Bueno, ese es Seinen. Bastante Seinen. Pero... De hecho es... ¿De acuerdo? Es 2000% Seinen. 2000% Seinen. Y por si acaso un poco más de violencia y horror. Exacto. Un poquito de horror. Y... ¿Qué animes Shonen ustedes han visto? Por mí en general. Soy poco conocido en el tema. O sea... Habría... Habría... Déjame sacar mi lista. Habría que destacar. Habría que destacar incluso los Shonen más... Que no son... No son tan... Común como considerarlo como Shonen. Pero... No sé si eres... Harem como... To Love Room. Ni Sekoi. Que se publican en la Shonen Jump. Son para jóvenes. Alejate Satanás. Tienen sus cosas ahí. Sí, tienen sus cosas. Tienen... Tienen la habilidad de hacerme enojar. Igual es su problema con... Ni Sekoi y esas. Ni Sekoi... Eh... Al principio es bueno, interesante. Después... Después la vas cargando poco a poco. La segunda temporada es una basura. No la he visto. ¿Tú lo... No la he visto. Así que no... No voy a decir nada sobre ella. ¿Por qué se tiene que quedar con la que nadie le gusta? ¿Por qué? Es como que... Es como que... Es como que... La que peor le cae a todo el mundo... Con esta se va a quedar. Siempre pasa eso. Con la Sundere. Sí... La primera que cae... Ya... Ya es la mejor. Bueno, no es todo... No... Siempre es el caso. Creo que Naruto... Es un ejemplo más... De la secundaria que menos salía... Al comienzo... Es como... Ah... Con ella se va a quedar. Pero es que también igual le da más bola. De hecho... De hecho en parte... Me molesta... En el ruto eso. No que se quede con Ginata. Sino que se quede... De la nada. Que tenga que ser una película para explicar por qué se queda con ella. Y no lo expliquen en el manga en sí. Sí... Se trabajó menos... Se le dio tan poco trabajo a un personaje... Que si bien querían... Que... Cierto, es un tema... El... La amiga... O el... El interés amoroso de todo el protagonista de las series... Es algo muy típico... En la... Cuando uno va a ver un anime... Porque... Es... En el género Shonen... Es... Muy notorio que... Si no tiene... Es porque la historia se va a dedicar... 100% a su base... O si no... Va a tener capítulos generalmente de relleno... Dedicados al... Al interés amoroso. Y es muy típico... Bleach... Tenía... También un interés amoroso... Naruto tiene un interés amoroso... One Piece... No sé... No lo he visto... One Piece es como... One Piece es como Dragon Ball... Es prácticamente asexual... Sí... Pero al final... Que Goku y Milk... Que Goku y Milk no se besaron una sola vez... Pero tuvieron dos hijos... Sí... Es raro... Pero... One Piece... No lo conozco... Pero... Y One Piece... Te diré que tiene... Te diré que tiene... Menos y menos importancia en One Piece todavía... Porque ni siquiera tienen intereses amorosos... Porque vos decís... Goku con Milk... Porque vos decís por ejemplo... Goku con Milk... Y... Vegeta con Bulma... Por lo menos... Y Videl con Gohan... Por lo menos son pareja... De verdad... Ellos ni siquiera tienen un interés... Ni siquiera en el futuro lo van a tener... Otro día tengo que hablar de One Piece también... Y voy a obligarlo a los dos que lo vean... Explica... Desplayate todo lo que puedas... No voy a ver 700 capítulos... A ver... Tenés 16 años hermano... Tenés el tiempo de tu vida... Yo no... Bueno... Ya sí... Pero... Yo en mis tiempos veía animes largos... En mis tiempos se veían animes largos... En mis tiempos se veían animes largos... Sí... Ahora todos son de 12 capítulos... Sí... Es triste que hay animes que incluso ni siquiera llegan a los 10 como... Cuando suba... Véanla... Publicidad gratuita... Pero... Sí... Tocando el tema de que... Muchos se ven... Shonen buenos... O general... Vamos a decir la palabra genérico... Porque... Los... Los más típicos que vemos... Tienden a ser largos... Una excepción puede ser One Punch Man... Que... Es Shonen... Pero... Duró poco... Justamente... Es como decirlo... Es la parodia de Shonen... Sí... Sí, pero... Parodia mucho el hecho de que es un Shonen... Sí, pero los... Los Shonen que están haciendo ahora... Hace poco... Ya no tienden a ser largos... Porque... Se estarían aventurando en alargarse... Cuando ya hay otras series que ya están hace tiempo... Hace tiempo ya establecidas... Entonces... A ver... La realidad es que nadie tiene... La suficiente seguridad... Para hacerle apelar a One Piece... En un... En un tiraje largo... En... En anime... En manga... Sí hay mangas que son largos... Obviamente... Pero... No en anime... Para nada... Sí, es que... Obviamente por el presupuesto que... Que conlleva eso... Yo estoy en... Yo estoy en calidad de asegurar que One Piece... Es el verdadero heredero de Dragon Ball... Ni Naruto, ni Bleach, ni ninguno... One Piece es el verdadero... Porque está... Ni bien terminó Dragon Ball... Un par de años después apareció One Piece... En la misma revista... Con los mismos fanáticos... Y... Con... Incluso si superándolo en venta... Así que... Igual he conocido que hay gente que ni siquiera ve anime... Pero sí llega a ver One Piece... Y... Porque... Con la conocen... O... Se animan... Porque... Es similar a Dragon Ball... Pero... Bueno... Sabemos... Tú... Ignacio... Que... Que... Has visto One Piece... Pero... ¿Algún otro anime shonen que hayas visto? A sobra? Eh... Que estar todo el día... Así... Y dentro de ello... Así como preguntas... Eh... La que más destacas... Aparte de One Piece... ¿Cuál otra destacarías más? ¿Fight Tide no la has visto? ¿O no? No... Faire Tide sí la vi... Y no la destaco porque me parece... Inecesariamente... Y... ¿Cómo explicarlo? Power Up sacados del culo... A ver... Es como... Como decírtelo... Hay un problema... Y se soluciona con qué... Con una cama power... El poder de los amigos... Sí... Me parece... Ese es típico... Cuando la mitad de esto me la va a hacer... Pero... Es verdad... Pero pasa en momentos críticos... En una serie... Que puede pasar una vez... En una serie... En Faire Tide pasa todas las veces... Que se enfrenta al jefe final... No... Estoy a punto de perder... Pero tengo mis amigos... Mis amigos pueden ayudar... Y no lo pudieron vencer... En los 15 capítulos anteriores... Pero en el último lo pueden vencer... ¿Por qué? Porque son amigos... Es... Muy... Típico... De hecho yo vi... One Piece... Digo... Faire Tide... Hasta cierto punto... Y tú Diego... Algún... No tienes ningún... Channel así como para mencionar... Interesante... Para mencionar... Bueno... Eh... 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 Es un... Shonen muy interesante... Que ahora... Que ahora está... No va a seguir haciéndole la competencia... A One Piece... Y a otra serie... Pero está haciendo casi lo mismo... Es Toriko... Que es un Shonen de peleas... Que se trata de un universo en el... Que la... Lo... Como el eje principal... En lo que ronda todo el universo... En la comida... En la gastronomía... En cocinar... E incluso hizo un... Un crossover con One Piece... El primer capítulo fue un crossover con One Piece... Y después tiene uno con One Piece y con Dragon Ball... No sé si lo conocen... Sí... Yo vi Toriko... Leí el manga... Leí el manga por un tiempo... Pero después me aburrí... Sí... Yo... Dejé de verlo... Eh... Con el capítulo 100... Pero... Todo muy interesante... Eh... Va por Arcos... Y... Tiene unos capítulos rellenos por ahí... Pero... Eh... Un Shonen común... Y... Bien interesante para ver... Ah... Y por... Y por supuesto... Perdón que interrumpa... Me olvide mencionar... El papá de Toei Shonen... El papá de Toei Shonen... Que sería... El puño de la estrella del norte... Es el padre... Yoyos Bizarra... Es el... Es el padre... Es el padre... Es el padre de Bizarra... Es una parodia de... 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 Sí... Sí, sí... De... De hecho... El quedado de Dragon Ball dijo en una entrevista... Que se basó en eso para su historia... Sí... Hay gente que todavía ni se lo cree... Hay gente... Que todavía no cree que Dragon Ball... Se basa en algo... Sí... Se está basado en eso... Y en la historia del viaje al oeste... Del mono... También... Buena historia también... Vi una película de esa... Con Jackie Chan... Por un momento... Por un momento creí que... Estaba viendo otra película de Dragon Ball... Pero ya me había asustado... Pero se me fue de toda la onda... Bueno... Y bueno... Creo que había interrumpido a alguien hablar... Así que... Si quieres seguir hablando... ¿Qué hago? No, que... Otro... El... Otro chonen destacable... Sería... Obviamente Jintama... Destacar... La comedia muy buena y todo... Es súper interesante como Jintama... Eh... La mayoría de los capítulos... La gente los considera rellenos... Porque son comedias... Son... Es una serie episodica... Casi de como... Eh... Con capítulos autoconclusivos... Pero de repente tiene unos arcos que... Eh... Van más por las peleas... Por todo... Y... Me parece muy... Muy interesante como mezcla la comedia con... Con algo más serio... Bueno... El chonen comedia es un... Un agrado para mí... En general me gusta la comedia más que el chonen... A mí me gusta mucho los chonen con comedia... Porque es más ligero... Por así decirlo... Es más digerible... Exacto... Y... Y me... Antes... No sé si vamos a terminar ya... Pero antes de hacerlo... Me gustaría... Eh... Ponderar... Tres series... Medio... Que no son nuevas... En realidad... Que son del chonen que veíamos en la tele... Cuando éramos chicos... Oh... Es un buen tema para hablar... O sea... Para... Para el documento... Que son tres series... Primero In Vialla... Sí... Que... Que... Que tiene romance... Un montón de hecho... Creo que tiene que ver con que la autora sea... Y la mujer, ¿te ves? Sí... La autora es una mujer... Vieron cómo son las cosas... Me gusta también... Mezcla el shoyu con el shonen... Es como una combinación... Para... En Vialla... En la serie que más me gusta de ella... Porque también... Vi Remedio y Remedio lo detesto... Conocié a varias personas que le gustan... Eh... ¿Cómo se llama? En Vialla... No le podía... Tú no lo tenías de ver unos cuantos capítulos... Pero no sé... Me la he visto totalmente... Es interesante... De hecho... Ah, claro... Y... Le gustó una serie a su hijo... O hija... Que no ha visto series... Es una buena forma de empezar para con niños... No es el de Rami Medio... Digo... Eh... Rami Medio no... No, Rami Medio no... Rami Medio no... Para niños... ¿Pero la veíamos cuando éramos niños o no? Sí, sí... Muchos la vieron cuando niños... Otras personas más viejas las vieron cuando adolescentes... O otros ya habían visto series ya en ese tiempo... Bueno... La segunda que quería hablar era... Trigon... ¿Alguna la vieron? La Trigon... La... Cuando tuve casi un netboard... La de... La de... La de... La de... La de... Eh... Similar a Capitán Harlock... Pero era de tres tipos... La voy a buscar por mientras... Sigan comentando el tema de... Sí... Y... Y... Y quiero... Y quiero como... Terminar... Con esto... Con el que... Para mí es... Será que es mi segunda área favorita... Por lo menos desde la infancia... Después de Dragon Ball... Que es Yu Yu Hakusho... Yu Yu Hakusho... Qué buena... ¿Vuelve bien la historia a Yu Yu Hakusho? Yu Hakusho era el... Del... El tipo que murió y se vuelve un... Un testigo espiritual... De actividad espiritual... Sí... Sí... O sea... Tiene... Tiene todos los... Los pillés... Si querés... El pibe que tiene... Tiene una responsabilidad... Tiene la responsabilidad... Tiene el grupo de amigos... Tiene el... Hasta el tornar de marciales... Tiene... Imagínate... Bueno... Eh... Yo... He visto muchas series... De la verdad hace poco... Con el... Conocedor de Shonen... He visto muchos Shonen... Más que nada... Ahora... En mi presente... No vamos a mencionar... Shiki no Kyojin... Cierto... No tienen pensado... Mencionar de esa serie... Es muy obvio... En realidad... Para mí... Shiki no Kyojin... Hablar de eso... Cuando hablas de Shonen... Así que no sé... Si quieren hablamos... Un ligero así como... Off topic... O sea... Hablando de... Shiki no Kyojin... Tiene algo similar... A lo que hizo Death Note... Si bien... No es tan conocida... He tenido la oportunidad... Muy rara de... Cuando estaba estudiando... Eh... De que... En un momento... Un profesor pone la serie... Y dice... Oh... Miren... O sea... Mientras todos estábamos dibujando... Era clase de arte... Y en un momento... Uno empezó... Diciendo... Oh... Esa serie de los titanes... La estaba viendo... Estaba hablando de que tanto le gustaba... Luego apareció otro... Luego apareció otro... Y al final se hizo un grupo... Casi todo el curso... Hablando sobre la serie... Fue raro... Y... De hecho... Era un curso que... Casi nadie veía anime... Pero... Si vieron Shiki no Kyojin... Porque era una serie... Que se hizo famosa... En el momento... Por muchos memes... O incluso por la premisa... Y marcó también el principio de... Otra... Otro momento también... Donde las series Shonen... Salían... Como... Sao... Que también se puede considerar Shonen... Pero bueno... Les doy paso a ustedes... Bueno... Todo lo que tengo que decir es que... Estaría muy de acuerdo con vos... Si no fuera porque... Hasta el momento que Eren... Se podía transformar en titán... Después de eso... Dije... Es una serie más... Es una serie más... Es un... Es como mecas... Pero con carne... Y... Mecas de carne... Cuerpo... Real... Aparece... Cierto... De hecho... Vi escenas de la última temporada... Y... Son como mecas... Las escenas... Sí... Literalmente casi... Y... Chicos... Yo me tengo que ir ahora... Sí... Bueno... Vamos cerrando... Porque me tengo que ir a cenar... Sí... A cenar... Ah sí... Olala... Señor francés... Ay... Como se dice... Ir a comer un toco... Conchesumare... Es bueno... Yo me despido... Si quieren... Si quieren sigan ustedes... Sí... Vamos cerrando... Sí... Vamos cerrando por el tiempo... Fue un agrado conversar con ustedes... Sobre todo... Shonen... Como siempre... Un placer... Yo yo... Bizarro Adventure... Véala... Es entretenida... Eh... Ahí está... Joder... References... Eh... Nada más... Battle Tendency... El mejor arco... Ah... Bueno... No... Mi mejor... Todos son los mejores arcos... Eh... Mención rápida... Anime estreno... Recreator... Véala... Muy entretenida... Fue... Último capítulo... Capítulo 8... Oh... Exploté... Oh... Dios mío... Eh... Eh... Nada más... Eh... Yo creo que a medida que pasa un podcast... Ya voy a comentar otra serie... O por donde voy viendo... Y... No sé... Diego... ¿Qué comentas? Para cerrar... Eh... Mención rápida... No vea negro manga sensei... Eso... Basura... Muy buenas... Fue una grabación... Fue un placer... Hablar con ustedes... Vamos a cortar... Hasta luego... Hasta otra vez... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.